A ver, son como las estrellas de Disney Channel. ¿Te acuerdas de las películas que se llaman? ¿Te acuerdas de las de Camp Rock? Eh, sí. Yo es que recuerdo ver la primera de Camp Rock cuando estaba en el colegio. Yo me enamoré de Joe Jonas. A mí es que no me gustó la película, pero es que la he visto ahora, o sea, no es que la haya visto, ahora he visto como alguna toma que han sacado en Instagram. Ostras, es heavy, eh, la película. O sea, van por el campo como haciendo, o sea, hay un vídeo que van por el campo así. Camp Rock. Es como, hostia, la ves, es hostia. Pero es muy fuerte. Esto me colaba a mí de pequeño, o sea, me encantaba. Ah, pues a mí me encanta, yo creo que tiene mucha preparación eso, eh. No me gustó la película, pero eso me gustó mucho. Era muy bueno. Estaban los Jonas Brothers por ahí. ¿Los Jonas Brothers? Los Jonas Brothers sí que me gustaban mucho a mí cuando era pequeño. Fui a un concierto. Fui a un concierto suyo, de los Jonas Brothers, tío. Muy heavy. Son muy guays.